Hola, bienvenidos. Les saluda Víctor Hugo Cárdenas y este es el tercer video de Microsoft Fabric, donde esta vez vamos a explorar cómo usar Spark para ingerir, procesar y analizar datos en un layhouse. Aunque el código y las técnicas básicas que describimos en este video son comunes para todas las implementaciones de Spark, las herramientas integradas y la capacidad de trabajar con Spark dentro del mismo entorno en el que conviven otros servicios de análisis de datos de Microsoft Fabric, facilita la incorporación del procesamiento de datos basado en Spark. Así que, para iniciar nuestro trabajo, pues vamos a crear en nuestra plataforma de Power BI un workspace, que llamaremos Demo Fabric 1 y vamos a dar clic en Aplicar para crear nuestro workspace. Ahora podemos ir al botón de la esquina inferior izquierda de Power BI y dirigirnos a Fabric, pero en específico vamos al Data Engine y en este Data Engine, pues vamos a crear nuestro almacén de datos, nuestro layhouse, que llamaremos Demo Layhouse 1. Y listo. Ahora vamos a trabajar esta vez con la vista de Layhouse, no con la de SQL Analytics Endpoint, que tratamos en el video anterior. Y aquí vamos a crear un folder, el cual vamos a llamar Orders. Y en este folder de Orders, pues vamos a cargar tres archivos de tipo CSV. Tengamos en cuenta que para cargar nuestros archivos, pues tenemos, al hacer clic sobre el folder de Orders, en el centro de la pantalla, el botón de Get Data. Y pues aquí podemos cargar nuestros archivos. Ahora, antes de cargar nuestros archivos, quiero pegar aquí una dirección URL y mostrarla, ya que en esta dirección podemos descargar un archivo zip, que tiene los archivos que vamos a utilizar, que corresponden a datos de ventas de diferentes años. Así que, pues vamos a descargar el archivo, accedamos al zip, y veamos que pues tenemos estos tres archivos de los años 2019, 2020 y 2021. Bueno, estos archivos los vamos a poner dentro de una carpeta. De igual manera, pues usted ubica en su computadora, donde es el mejor lugar para colocarlos. Yo tengo aquí en el disco duro C, un folder data, y pues aquí vamos a poner estos archivos. Para ahora, regresar a nuestro Power BI en línea, y aquí vamos a cargar estos tres archivos. Nos vamos a ubicar en el disco duro C, en la carpeta data, y listo. Marcamos nuestros archivos, y damos clic en abrir. Y luego cargar. Para esta demostración, estos archivos son bastante pequeños. Así que ya tenemos nuestros archivos, y ahora llega el momento de querer analizarlos, de querer hacer consultas sobre estos archivos. Pero esta vez esas consultas las vamos a hacer con tecnología Spark, y para esto vamos a crear un nuevo cuaderno. Ahora, ¿de qué se tratan los cuadernos? Bueno, un cuaderno es el medio o interfaz de codificación interactiva, en la que podemos usar código para leer, transformar, y escribir datos directamente en el A house, como tablas o archivos. Una vez creado nuestro cuaderno, recibe el nombre de Notebook 1, y en la esquina superior izquierda de la pantalla, podemos modificar ese nombre. Nuestro cuaderno tiene una estructura de celdas. Por ejemplo, aquí, vamos a hacer clic sobre este botón, que tiene una M, y esto implica que vamos a convertir la celda en una celda de texto en formato HTML. Esto para poder colocar etiquetas y comentarios de nuestro código. Así que como en este caso vamos a trabajar con un listado de datos de ventas, pues vamos a ponerle Sales Order Date Exploration como título. Vamos a cambiar la segunda línea, y esta segunda línea vamos a ponerla como un párrafo. De hecho, esto maneja exactamente el mismo formato del código HTML con seis niveles de títulos y un nivel para párrafos. Ahora, esto es para colocar etiquetas o descripciones dentro de nuestro cuaderno. Ahora, también hay celdas de tipo código para poder extraer información de nuestros archivos o de nuestras tablas. Así que para conectarnos a nuestra fuente de datos, vamos a ir a nuestro panel de Explorer. Vamos a hacer clic en nuestro Layhouse, y aquí en el folder de Orders, donde hemos colocado los archivos de tipo CSV que cargamos hace un momento, pues vamos a dar clic sobre uno de ellos, y vamos a decirle que queremos cargar la data con código Spark. Veamos que podemos trabajar con código Panda o con código Spark. Luego, pues podemos ejecutar el código de nuestro notebook haciendo clic en la opción de Run All, arriba, o haciendo clic en el botón de Play que contiene la celda. Y a partir de allí, él se conectará a los servidores o nodos donde procesa nuestra instrucción y nos devuelve, de acuerdo a lo que le solicitamos, nuestra data. En este caso, está leyendo el archivo CSV que le indicamos. Aquí podemos navegar dentro del resultado que él nos ha dado. Veamos que este resultado no tiene o está tomando la primera fila como fila de títulos. Así que vamos a cambiar parte de la instrucción en Options con Headers, colocándole False para que indique que no tiene header. Y pues ahora aparece los títulos de cada columna pues con un identificador genérico que él le pone. Veamos que DF es una variable que él crea y normalmente le ponemos DF con el propósito de indicar que es un Data Framework. Ahora nosotros tenemos una serie de librerías que podemos cargar a nuestro código y en este caso vamos a cargar la librería de tipos de datos de SQL para que nos permita crear una estructura que le dé nombres de columna a nuestro framework pero además también que asigne el tipo de dato. En este caso, para no demorar mucho el video, voy a copiar y pegar la estructura de datos que voy a utilizar. Así que podemos visualizar ya nuestra estructura con las columnas SalesOrderNumbers, SalesOrderLineNumbers, OrderDate, CustomerName y esta estructura pues para incorporarla dentro de nuestro Data Frame pues vamos a agregar la opción de .Schema y entre paréntesis vamos a poner el nombre del esquema que hemos creado arriba. OrderSchema. Y listo. Ejecutemos. Veamos funcionando esto donde ahora tendremos nuestro Data Framework con nombres de columnas y también asignado el tipo de dato. Este tipo de dato se puede visualizar a un lado del nombre de cada columna. Finalmente, en esta celda de código vamos a sustituir el nombre de nuestro archivo por el símbolo de asterisco. Esto con el propósito de que tome todos los archivos que tiene este folder y no solo los del 2019. Vamos a ejecutar y ahora al visualizar nuestra data pues ya además de datos del 2019 pues ya nos aparecen los otros años como a primera vista se ve el 2021. Ahora, vamos a tomar nuestro Data Frame y sobre nuestro Data Frame vamos a construir otro. Vamos a crear un Data Frame que llamaremos DF Customers que esta vez seleccionará solo ciertos campos de nuestro primer Data Frame así que vamos a seleccionar solo Customer Name y Mail y coloquemosle un Display para visualizar nuestros datos. Ahora usando el DF Customers y listo. Tenemos aquí solo dos columnas que han servido para crear un nuevo Data Frame pero podemos agregar la instrucción Where para filtrar y no ver todas las filas sino en este caso ver solo las filas donde el campo Item sea igual a Rod Guión 250 Red coma 52 Vamos a ejecutarlo y bueno aquí ya están los datos filtrados sin embargo no sabemos si realmente es cierto y para verificar vamos a agregar la columna Item y así podemos visualizar esta columna y ver que corresponde a que solo sea filas o registros de Rod Guión 250 Red 52 Hemos aplicado aquí un filtro ahora vamos a crear una nueva celda de código y vamos a crear un nuevo Data Frame que vamos a llamar DF Product Sales y esta vez vamos a limitar también con un select el número de columnas que deseamos ver pero también vamos a agregar una instrucción Group By así que vamos a utilizar las columnas Item y Quantity y vamos a hacer un Group By por Item y la operación de agregado que va a ser una sumatoria pues va a sumar el campo Quantity así que vamos a poner punto zoom y pues para ver esto funcionando vamos a hacer un display de nuestro Data Frame DF Product Sales listo hacemos clic en Play procesa nuestra instrucción y nos debe demostrar los ítems y al lado la sumatoria de las cantidades vendidas ahora cuando hablo de procesar me refiero a que estas instrucciones que ejecutamos están corriendo sobre máquinas virtuales o nodos que nos da Fabric para hacer nuestro análisis de datos estos nodos se pueden consultar en la configuración de nuestro espacio de trabajo o Workspace Settings ahí contamos con la sección de Data Engine y ahí podemos ver el número de nodos que estamos usando para procesar nuestra información o procesar nuestras instrucciones y bueno con esto hemos visto cómo trabajar con cuadernos dentro de Fabric y en los cuadernos usar instrucciones Spark y nos instrucciones de de la T t Gracias.